Hoy tengo compañía Hola chicas, espero que estén muy muy bien Yo soy Pierina, o Katy como todos me conocen Y hoy voy a hacer un video mostrándoles las cosas que valen la pena comprar En la tienda Daiso Daiso es una tienda que me gusta mucho Es una tienda que en otros lugares es como un dólar Pero aquí vale dos Les voy a mostrar unas cositas que valen la pena comprar en Daiso Y esta fue la última compra que hice Y bueno, empezando en este video Porque me pareció súper chévere mostrarles a ustedes Qué cosas se pueden comprar en esta tienda Y que son asequibles, son muy buenas Y bueno, vamos a empezar Tiene todo el pelo parado, hija No vayas a decir que yo no peino a mi hija así la peino Sino que se acaba de levantar, tiene el pelo espelucado ¿Y buscamos a poner un mejor video? ¿Estoy bien? Bueno, tocó así A una mamá le toca hacer video Como pueda Y ahorita me tocó hacerlo con ellas Así que tengo invitada especial hoy Lo primero que compro es papel de regalo Y bueno, esto es un papel de regalo Miren, este está bien bonito De rayitas Ya he hecho Anda a ver Peppa Pig, mi amor Anda a ver Peppa Pig mientras mamá termina esto Y ahorita te doy tu regalo ¿Ok? Lo primero que compro es papel de regalo Lo primero que compro es papel de regalo Y regularmente compro uno que viene en dos Pero esta vez no tenían bonito de los que vienen dos Y compré este que tiene un metro y medio por 70 centímetros Y bueno, este me pareció más bonito De rayitas, de bien clásico Como para hombre y en estos días Voy a ir a un shower de bebé Que es un varoncito Entonces pues utilizo este papel para envolver el regalo Anda, espérame allá afuera Mientras mamá termina ¿Ok? Sí, mamá ¿Ok? Los segundos que compro de estas cosas Son unas como cosmetiqueras Pero me gusta porque el material es bien fuerte Y estas las estoy comprando porque necesito guardar aquí Las bases y cosas que se puedan derramar En mi maleta de maquillaje para trabajar Compré estas dos que me parecieron súper lindas Las quise comprar diferente Este material es más gruesito que este Y bueno, están súper bonitas De dos dólares cada una La tercera cosa que me encanta comprar en Daiso Son estas bolsas Ziploc Ustedes dirán Unas bolsas Ziploc se compran en cualquier parte Unas bolsitas resellables Pero a mí me encantan Porque estas son bien gruesas Son bien resistentes Ustedes pueden darse cuenta aquí mismo Que son más resistentes Yo compro de varias Pero estas que compré esta vez Que son las que más me gustan Son de 14 por 20 centímetros Y me encantan Para viajar yo coloco los perfumes Aquí todavía me caben los zapatos de Dana Puedo colocar maquillaje Y siempre cargo algunas extras en mi bolso Porque a veces uno va a alguna parte El hijo se le mojó Cogió la camiseta y la metió aquí Que el vestido de baño se mojó Aquí, o sea, estas bolsas las uso para absolutamente todo A veces voy a algún lugar Y les voy a confesar algo Hay un restaurante que se llama Paul Y me encanta el pan de ahí Y entonces yo aquí meto todo lo que quiero meter de la calle O si compro algo y no me lo termino Unas galletas las meto acá Conservan su frescura y todo O sea, estas bolsas a mí son indispensables en la casa Yo siempre, siempre las tengo A mí y a mi esposo nos encantan Y como les digo, las utilizo para todo La cuarta cosa que siempre compro son esponjas para lavar los trastes Son de nylon, son blanditas Ahorita tenían estas, pero a veces compro unas que son más pequeñas Yo las esponjas no duro mucho con ellas en la cocina O sea, cuando mucho dos semanas Y después las desecho Porque se van llenando de bacterias Y yo sé que hay mucha gente que dice que metiéndolas en otro microondas Con agua de limón o de vinagre Se desinfectan Pero la verdad es que yo no me siento como que muy bien Lavo los trastes y cuando ya tienen como dos semanas O algo así, las saco Y entonces ahí sí las voy a utilizar para limpiar el mesón O sea, esas yo las vuelvo a reusar No es que las vaya a botar enseguida Esas las guardo y esas las uso para lavar el mesón Para lavar el lavaplatos Cualquier cosa así que haya que lavar Como que el asador en el patio Cosas así Que no sean de consumo O sea, que no vaya yo directamente a ponérmela en la boca El plato, lo que sea Bueno, yo creo que ustedes me entienden que es lo que les quiero decir Pero son estas que también valen 2 dólares Y son súper baratísimas Y por ejemplo esta trae 8 La quinta cosita que quiero mostrarles Y esta vez no es que regularmente los compre A veces sí los necesito Pero pienso que vale la pena comprar Son estos organizadores para las cajoneras de la cocina En este caso yo las voy a utilizar para las cajoneras De los escritorios de mis niñas Aquí van a poder meter lápices Marcadores Borradores y cosas pequeñas acá Sacapuntas y esas cosas Esta de la cinta Mejor dicho pueden meter todo acá Y bueno van a tener las cositas más organizadas Que tenerlas dentro de una cajonera sola Otra cosa que también me gusta comprar mucho Y esta sería la sexta Son estas bolsitas Para guardar sábanas Para guardar ropa Por ejemplo la ropa del invierno Son esas bolsas que empacan al vacío Entonces lo que hago es meter las cosas aquí Que están muy grandes Y luego las cierro Y ya cuando falte poco para cerrar Busco la aspiradora Y le saco pues todo el aire que tiene En caso de no tener aspiradora Uno llena las cosas Y las enrolla Hasta que le saque todo el aire Y así las cierra Así como están mostrando aquí Lo mismo valen dos dólares Y por ejemplo esta trae una sola bolsa Y esta es para guardar Cobijas pesadas Y esta trae dos bolsas más pequeñas Que es para guardar ropa Para en la maleta O para en el clóset O donde quieran Las dos tienen el mismo precio Siendo que esta es una bolsa grandita Son dos medianas También me gusta comprar A veces estos organizadores Hay organizadores de muchísimos estilos Estas yo las necesito para la cocina Y me pareció interesante mostrarles Pero son así Y yo las voy a utilizar para la alacena Así puedo tener doble espacio Para guardar latas Y bolsitas Bueno no que uno guarde en la alacena Pues quedaría así Como ustedes pueden verlo Guardaría en el estante normal Pero aquí tendría un espacio adicional Para seguir colocando cositas De estas compré dos Y el precio de esta fue 9.50 Que en este caso sería Alrededor de unos 2 dólares con 70 Bueno como octava cosa Que les quiero mostrar es esto Estos son unos marcadores Para pintar sobre camisetas Sobre material Sobre ropa Entonces bueno Aquí trae dos Uno rosado y uno azul Que me pareció lindo Para que las niñas jueguen Para que ellas diseñen su producto Las propias camisetas A ellas les encanta Eso de estar pintando Y diseñando sus camisetas Y zapatos Gorra Y bueno esto también Dos dólares Y trae pues dos colores Y me parece súper chévere Así como esto También compro lo que son Lapiceros O bolígrafos Lápices Hay algunos pinceles Hay algunos pinceles Que valen mucho la pena Esta vez no compré Porque no necesitaba Pero siempre encuentro La octava cosa Que me gusta comprar Y esta ya está abierta Porque ya saqué Y coloqué en los baños Son estas esponjitas Estas esponjitas Se supone que son Para limpiar Pero a mí me parece Que son súper buenas Para bañarse Porque tampoco Me gusta tener la esponja Del baño Mucho tiempo Esta me demora Cuando mucho Tres semanas En el baño Yo la escurro bien Y la dejo secar Y bueno Dos, tres semanas Está bien Esta bolsita Trae siete unidades Vienen así Y valen dos dólares Son Por dentro Tienen una esponja Y por fuera Tienen un material Que es como Como áspero Entonces como No lo utilizo Todos los días Al principio Sino solo Cuando necesito Como exfoliarme La piel Y la exfolia Es súper chévere No le deja uno ardiendo Ni nada Y luego Después que ya Termino el uso Después que siento Que no raspa Ni nada Que son como Arrededor de dos semanas Máximo tres Si no la uso diario Ya yo Lo que hago Es que coloco Esta esponjita La seco bien En el sol Y la guardo Para lavar los baños Entonces las vuelvo A reutilizar Hasta que se acabe Y la décima cosa Que quería mostrarles Son juguetitos Así que uno necesita Por ejemplo Este que sería Muy bonito Para empacar un regalo Que es lo que voy a hacer Para el regalo Del baby shower Que es el papel Que les mostré El primero Voy a empacar el regalo Luego le pongo Su cinta azul Y luego voy a colocar Este muñequito encima Decorando el regalo Y queda súper bonito También costó Dos dólares Está precioso Y me parece Que está muy bien acabado Muy bien terminadito Como este baby shower Donde voy a ir Es de un niño Pero ya tiene otro hermanito Decidí comprarle Al bebé más grandecito Este muñequito Este muñequito Como que para que El bebé grandecito No sienta Que es cosa Que cometemos mucho A veces vamos A un baby shower O a una casa A conocer un bebé Y le llevamos regalos Al bebé pequeño Pero nos olvidamos Del grandecito Bueno quise comprarle Este que también Me costó lo mismo Muy económico Está bello Y se lo voy a llevar Al bebé más grandecito Entonces bueno Los décimos serían Muñequitos para decorar Y como once Quiero adicionar Estos ganchitos Súper pequeñitos Que son bellos Para decoración Son súper pequeñitos Pienso que los voy a utilizar Para las muñecas Dos dólares también Y tiene un total De 50 ganchitos Pequeñitos Así también Encuentran muchas cositas De madera Que más adelante Les estaré mostrando En otros videos Si están interesados En ver pues que consigo Aquí en Daiso Y bueno belleza Espero que les haya gustado Muchísimo este video Que les haya servido De algo como para Darse una idea Porque siempre veo En los hauls De Daiso De otros países Que hay cosas Totalmente diferentes Aquí por ejemplo No conseguimos alimentos En Daiso Ellos no tienen Digamos que una licencia Para vender alimentos Ya que aquí se saca licencia Por cada negocio Que haya Y si sacan Una licencia Para alimentos Les estaría muy Muy costoso Pues en comparación Con lo que relativamente Vayan a vender Así que ellos Prefirieron por optar Me imagino yo Que por una licencia De artículos No comestibles Entonces pues eso Es lo que consigo No consigo alimentos Si les gustó este video Por favor compártelo En tus redes sociales Ya saben que tengo Instagram Snapchat No lo he vuelto a utilizar De nuevo De pronto en las ocasiones Como para hacer vlogs Lo voy a utilizar Pero no No lo estoy utilizando En el momento Tenemos un grupo De Facebook Que bueno A veces comento cositas Pero en Instagram Estoy un poquito Digamos que más activa En YouTube El canal que tenemos Ahorita También tengo Un canal de vlog Que está por este momento Parado Pero que pienso Volver a reactivar Y tengo un nuevo Canal de muñecas Llamado Muñecas y manualidades By Kati Porque quiero separar Los videos de muñecas De este canal Y dejar este canal Solamente para personas mayores Así que espero Que me entiendan Y que me ayuden Que me apoyen También en este canal Las personas que están Interesadas en muñecas Y manualidades Yo pero ahorita Me despido Deseándole muchísimas bendiciones Y mandándole Muchísimos besitos Cuídense de muchos Que yo los sigo esperando Aquí En belleza Bye Kati Chao Chau Chau